Bienvenidos, un abrazo fuerte, fuerte para todo mi público. Y bien, hoy tenemos un programón. Dicen que los traileros son como los marineros. En cada puerto, un amor. Y aquí está Rebeca. Imagínense lo que le pasó a Rebeca. No, 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 yo me muero. Entra para limpiar el camión, el trailer del marido. ¡Y se encuentra una mujer en el dormitorio! En unos instantes tendremos a Rebeca. ¿Qué dice Rebeca? ¡Adelante! ¡Ay! Encontré una mujer en el trailer de mi marido. Y eso no se lo voy a permitir. ¡Qué pasa, Rebeca! ¡Adelante! ¡Ay, Madre Santa! Yo no sé qué le hago. ¿Qué le hago yo si mi marido fuera trailero? Y le encuentro una mujer en el trailer. Quiero que agarro, saco un cuchillo y empiezo a corretearlo por todos lados. Imagínense ustedes. Rebeca, siéntate tranquila y cuéntame. ¿Cuántos años tienes con el trailer? Veinte años. ¡Ah, Madre Santa! Veinte años es un montón. Sí, es toda una vida. Cómo lo amo, pero sabes el coraje que tengo, Laura. Dime algo. ¿Siempre sentiste que te engañaba? Presentía por la fama del trailero. Tienen una fama. Horrible. Siempre lo presentí, Laura. Pero hasta que yo lo vi con mis propios ojos, fui y estaba por ahí limpiando el trailer de mi marido cuando de repente vio a una mujer escondida en el trailer de mi esposo. ¿En el dormitorio? Sí, señorita Laura, pero lo importante, lo peor de todo esto es que es una escuincla. Ah, o sea que es una jovencita. La edad de mi hija, Laura. ¿Y qué hizo la chica? Salió corriendo. ¿Qué hizo? La jalé de los pelos y la bajé. Tenía tanto coraje al verla ahí. Imagínate. ¿Y ahí no estaba tu marido? No, él estaba por ahí limpiando, pero yo sé que él estaba ahí con ella. Yo sé que él estaba ahí con ella. La niña salió corriendo. Sí, porque yo la desgreñé, Laura. La desgreñé y la corrí. Y ella se fue. Y ella se fue. ¿Qué pasó cuando hablaste con tu marido? Lo negó, que no es cierto, que él no tiene nada que ver con ella, que ni la conoce. O sea, apareció como un fantasma. Así dice él, que no la conoce, que ni sabe de dónde salió, que una indigente. ¿Una indigente? ¿Y tenía tipo de indigente? No, una niña. Puede ser hasta mi hija, Laura. O sea, es un depramado tu marido. Sí, es un depramado. Por eso vengo con usted desesperada a pedirle ayuda. Ahora, ¿qué se siente, no? Porque es duro, imagínense ustedes, 20 años con un hombre. O sea, es... Es horrible, Laura. Yo la verdad me siento desesperada, me siento humillada. Me casé con él amándolo, Laura. Y tú sabes lo que se siente, que mi matrimonio esté destruido por una cualquiera, 20 años tirados a la basura. Bueno, también la culpa la tiene él, ¿no? Porque, ¿cómo vas a hacer entrar a una chica joven a tu trailer? O una chica que es de la misma edad de tu propia hija. Porque la niña tiene la edad de tu hija. Sí, señorita Laura, eso es lo peor de todo, Laura, que tiene la edad de mi hija. ¿Y él qué dice? ¿Qué argumenta? ¿Qué otra cosa dice? Porque, a ver, nadie va a aparecer en un trailer tipo fantasma, digamos, ¿no? Pero él dice que no la conoce, que ni siquiera sabe de dónde salió. No sabe de dónde salió y estaba en su dormitorio. Y estaba ahí, en su trailer. Ahora, vamos a ver. 20 años. ¿Es la primera vez que tú descubres algo o alguna vez habías descubierto algo? Sí, ya me había sido infiel y yo la había perdonado. ¿Cómo fue la primera vez que te engañó? Cuéntame. La primera vez que me engañó, pues, fue con una amiga. Ah, ¿encima con una amiga? Sí, encima con una amiga. ¿Era amiga tuya? Sí, me duele tanto decirlo. ¿Y cómo lo descubriste esa vez? Porque a mi amiga se le escapó decir que había estado con mi marido en un baile, que lo había visto. Yo dije, ¿pero cómo? Si él no me dijo que iba a estar en otro sitio, que se iba con su mamá. Mentira, y ella se le escapó. Entonces, yo ya después de ahí me puse a ver y sí, efectivamente salían. ¿Qué te dijo Gerardo en esa ocasión? Que no, que era solo su amiga, que nada más salían por ahí a comer, que le contara sus penas y nada más. Bueno, pero si salía a comer y era tu amiga, podían haber ido los tres. Pues sí, pero a mí nunca me llevó. Eso es lo peor de todo, que nunca me llevaba. ¿Por qué lo perdonaste esa vez? Porque yo quería mantener mi hogar, quería criar a mi hija, que fuéramos felices. Tenía la esperanza de que él cambiara, que fuera un padre ejemplar para mi hija, cosa que no se cumplió. Pero dime una cosa, ¿por qué las mujeres, y lo digo en general, piensan que un hogar feliz es tener al hombre al costado, a pesar de que el hombre te humille, te maltrate, te engaña? O sea, ¿por qué piensan que ese es un hogar feliz? ¿Acaso no se dan cuenta que tu hija no me diga que ella no sabe, porque los hijos perciben? Claro, pues yo lo quiero, lo quiero mucho y la verdad, este, sí lo ha perdonado, porque quiero mantener mi hogar, quiero mantener mi familia y sobre todo criar a mi hija con buenos principios. ¿Y crees que tú tienes derecho a sacrificar tu vida en pos de un hombre que no te respeta? Pues, ¿no crees que tal vez es estar sola mejor que mal acompañada, o tal vez aferrarte a un amor que realmente no sirve es simplemente destruir tu vida? Porque, a ver, al final, ¿cuál es tu ilusión de amar a alguien que te engaña? O sea, yo no entiendo. ¿Qué es eso? A ver, quiero hablar con el psicólogo Marco Santillán, Víctor Carrillo, como siempre, gracias, licenciado, por estar conmigo. Pero, ¿por qué las mujeres nos aferramos tanto a hombres que sabemos que nos engañan? Bueno, básicamente es una construcción social. Desde pequeños nos indican que tenemos que creer en esta fantasía del cuento de hadas, de que la mujer va a ser rescatada por el príncipe azul, que básicamente tenemos que, pues, aceptar todo lo que se presente en aras de tener la familia feliz. Naturalmente, a veces la necesidad nos hace aceptar este tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo dejo a mi marido si él es el que provee, no? Pero tenemos que tomar decisiones a veces que son drásticas, pero son importantes tomarlas, porque de lo contrario vamos a perjudicar el futuro no solo de nosotros, sino de nuestros hijos. Exacto, pero lo más importante para mí es que las mujeres nos preparemos, trabajemos, que no dependamos de un hombre, para que así no haya mujeres como ella que tienen que estar en su casa encerrada mientras el hombre le pone los cuernos y no puede hacer nada. Así se puede hacer, se puede trabajar, se puede lograr. Y sobre todo, no me digas que eso no te duele. Ay, me hiere. Sí, me siento humillada, me siento muy mal. Pero la verdad, como dice el psicólogo, él es mi proveedor, ¿no? No trabajo y, pues sí, la verdad, quiero mantener mi hogar, ¿no? Y el estatus económico, es más fácil que ir, trabajar y salir adelante. Porque eso es lo más fácil, sentarte, que te ponga los cuernos, que te haga todo, pero eres una señora casada. Sí. Esas reglas sociales a mí me parecen realmente repulsivas, perdóname. Yo estoy en contra de todas esas reglas. Yo sé que tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero conocer al desgraciado, al trailero. Quiero conocer a quien tenía escondida en el trailer, a una mujer que podría ser una hija. A ver, ¿qué dice Gerardo? Todos dicen que soy mujeriego. A mi familia no le falta nada. Total, así soy. ¿Y qué? Espérense que ahorita va a pasar el desgraciado. No, voy a una, a un consejo comercial y de regreso. Lo quiero hacer pasar a mi estilo. Que se vaya preparando. No, no se hagan lo que le espera. A Gerardo, en un instante. Vamos. Laura, tengo mi marido y yo soy la catedral, pero tiene sus capillitas. ¿Cómo le hago para caerle en la maroma? Laura, tengo a mi chico. Yo sé que me engañan, pero pues la neta me picha el cine. ¿Qué hago? ¿Me aguanto, no? Muy bien, dos historias similares. En una mujer mayor y en una mujer joven. Yo soy la catedral y ellas son las capillitas. Ay, por favor, señoras. Qué poca nos queremos, qué poco nos amamos, qué falta de dignidad. Y la niña joven igual. ¿Qué hago? ¿Lo aguanto? No, no lo aguanto. Mándalo allá sabes a dónde. Ahí tienes que mandarlo. Hacer una nueva vida. Quién sabe, quién sabe el destino, detenga un hombre que realmente te ame, te respete, te quiera. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser esclavas? ¿Por qué tenemos que aferrarnos a desgraciados? Se los digo porque yo en un momento dado me aferré. Me aferré y la verdad fueron años desperdiciados de mi vida. Y voy a decirles algo más. Yo soy feliz siendo soltera. Qué rico, me encanta, amo. No necesito de nadie, no sufro de decepciones, no tengo la mitad de mi cabeza pensando, ay, me engaña, ay, no me engaña, deshojando a Margarita. Me quieren o me quieren, aunque se vayan a la... Ya saben a dónde, ¿verdad? Y mi energía para construir y ser feliz yo. Y a esa chica joven, mamita, ya, mándalo, ya. ¿Ya sabes a dónde? Porque al final, ese tipo de hombres jamás va a cambiar. ¿Ok? Nunca. Pero vamos ahora a recibir. ¿Cómo se merece, verdad? Porque esos hombres se merecen una recepción especial de la señorita Laura, ¿verdad? ¡Qué pase el desgraciado! ¡Adelante! A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Gracias, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. O sea, que tú eres el monterío. Pues mira, yo desde que soy muy joven, es que éramos niños, teníamos la característica de competir en la escuela, a ver quién conquistaba más niñas, y siempre he ganado, fíjate. O sea, que tú eras el ganador. Normalmente sí. Ajá. ¿Y cuántas chicas conquistaba? Muchísimas, no sé, yo creo que en seis años, unas cinco o seis por año, cuando menos. ¿Cuando menos? Sí, sí, sí. Esa es la característica que tengo y que difícilmente podré cambiar, ¿no? Porque soy hombre y es un defecto que tengo. ¿Y cuál es el problema? Si yo soy mujer y quiero conquistar a cinco, seis, siete, ¿cuál es el problema? Bueno, es que es diferente, ¿no? Yo soy hombre. ¿Y cuál es la diferencia? Yo soy hombre y de que yo no... Y que tienes un pájaro, ¿y cuál es la diferencia? De que yo no pierdo nada al final del día. ¿Ah, no pierdes nada? Agarro experiencia. Igual, nosotros tampoco perdemos nada. Yo puedo estar con cinco, seis. Tu mujer, ya a tu mujer la tengo dos acá que van a pasar por ahí para poder salir con ella, que les ha gustado tu mujer. ¿Cuál es el problema si ella te engaña? No, pues es que es mucho, porque ella tiene que estar pendiente de mi hija, ella tiene que estar pendiente de la casa, ella sabe que la amo y que la adoro y que por eso estoy con ella. Ajá, sabe que la amo y que la adoro y la que la mantengo. Entonces, obviamente, la tiene chantajeada. Muy bien. ¿Y no te daba pena esas niñas de la escuela a las que tú las engañabas, les mentías y les rompías el corazón? Pues, gente, que no, porque disfrutábamos los dos al final del día. Así. Al final del día, una experiencia que agarrábamos también para seguir en la vida en ese camino que nos mata. Ay, qué bonito. Ay, qué sí. Ay, de verdad, una psicología maravillosa. Engañando a cinco, seis a la vez. Pero era un aprendizaje para la chica. Un lindo aprendizaje que un hombre las engañara. Esos aprendizajes. Pues es parte de la vida. Éramos adolescentes, somos muy jóvenes. Ah, es parte de la vida. Fíjense ustedes. Fíjense en la mentalidad. Cree que yo soy muy bien. Es parte de la vida. ¿Cómo que es parte de la vida? Pues sí, mira, vas creciendo. ¿Aprender a que el hombre te engañe? No, bueno, nosotros vivíamos de esa manera, ¿no? Uno como hombre tiene esa característica. Mi único vicio, te voy a decir, Laura, es ser mujeriego. De ahí en fuera no tengo otro vicio. Es el único. ¡Ay, pobrecito! Es el único vicio que tienes ser mujeriego. Acuérdate, desde que yo me casé, ¿sabes que era así? A ver, mi amor, ¿y entonces por qué te casas si eres mujeriego? Porque desde que yo conocí... ¿Para qué te casas si tú quieres estar con cinco a la vez? Puedes estar con cinco a la vez mientras no engañes a nadie. Bueno, es una estabilidad también. Y luego, pues yo conocí aquí a mi esposa, Rebeca. Desde que la conocí, me enamoré. Sabía que era la mujer con la que quería tener a mis hijos. Pero principalmente... ¡Ay, te enamoras! Principalmente, pues yo siempre la he amado. Nunca he sentido una cosa más que amor por ella. ¿Y por qué estás con una mujer menor? No, no, con una mujer menor. Claro que sí, la encontré en tu tráiler. No sé de qué habla. Ando con otras, ando con una menor. Estaba escondida. Ando con otras, ando con una menor. No, eres un mentiroso. Ando con otras, pero no con una menor. ¿Y cómo puede amar un mujeriego? ¿Cómo es? Pues yo creo que con toda la intensidad... Mira, nuestros días son muy largos. Soy tráiler. Pasamos semanas, pasamos días afuera de la ciudad. El frío, el calor. Por eso nos falta una compañía. Alguien que nos apapache, que nos quiera, que nos reciba. Tengo necesidades como hombres también. ¿Y por qué no viaja con tu mujer? Porque no podemos, estamos trabajando. Hay que cuidar las reglas. Siempre le digo que me lleve y no quiere llevarme. Siempre pone pretextos. Mira, no es que no quiera llevarla, no podemos. Que hace frío, que hace calor. El trabajo no le permite. Hay unos códigos que no... ¿Y entonces cómo puede meter a mujeres a tu tráiler? Ah, bueno, son unos ratos que tenemos para asisternos un poquito, respirar, relajarnos, descansar del camión, descansar del tráiler, que es medio pesado también, no se crea. Son días muy largos, son viajes muy largos. No, yo sé que son viajes muy largos, días muy largos. Pero para eso tienes a tu esposa. Ah, pues cuando llego a la casa, pues ya estoy ahí, ¿no? Pero afuera, ¿qué hago? Ay, qué decepción, ¿cómo puedes hablar así? Perdón, Laura, permíteme. ¿Tú ya sabes qué era así? ¿Te ha faltado algo? ¿Tienes tus alimentos? Me falta cariño, me falta tu tiempo. Mi amor, tú sabes cómo soy... Yo quiero preguntarte algo, ¿sabes qué le falta? Le falta respeto, porque una mujer, todas merecemos respeto. Entonces, si no hay respeto, ¿de qué vale que te le dé de comer? Ah, pues no le ha faltado nada. A mi hija la respeto. Falta respeto, falta el respeto. No, con todo el respeto. A ver, ahí lo hace, o sea, se acuesta con la otra, ¿verdad? Se levanta el pájaro y lo hace con todo respeto. Fíjate, Laura, que yo cuando... Y eso con todo respeto. ¿Y qué hace cuando te acuestas con las otras? Cuando estoy con otras personas, las puedo besar, las puedo acariciar, pero siempre veo a mi mujer. Pienso en ella. Lo hago pensando en ella. ¡Ay, qué cínico eres! No, 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 no. Yo me voy. Soy de esto contigo. Y tú me conocías. Tú lo sabías perfectamente. No, 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 así es esto. Soy hombre. No, aunque seas hombre. ¿No te he cumplido conyigo a la casa? ¿No te cumplo conyigo a la casa? No, no me cumples. ¿Cómo no? Porque lo que quiero hacer es respeto. Porque no me has dejado entonces, porque te cumplo. O sea, que tienes el coraje de venir al foro de la señorita Laura y decirme a mí en mi cara que cuando tiene sexo con las otras mujeres no engaña a su esposa. ¿Por qué lo hace pensando en ella? O sea, ¿qué es esa estupidez? Mira, yo había escuchado en 30 años de conductora, había escuchado de todo. De todo. Generalmente echan la culpa del hermano Gemel, de todo. Primera vez que escucho esa tontería. Pues que así es, Laura. Mira, yo de verdad te lo voy a decir. No soy infiel porque yo agarro a una mujer, la beso, veo los labios de mi mujer, veo sus ojos, siento su cuerpo. No te creo nada. Tengo un cuerpo de una mujer diferente, pero es ella la que está conmigo. Eso es mentira. Eso es mentira. No soy yo, eres mentiroso. Eso es tú, mi amor. Claro que no. Porque esto ya es el juego. No, Laura, es que no hay de qué reírse porque yo no soy infiel. Yo la amo. ¿Tú crees que está para mí engañarla con otra mujer cuando pienso en ella? Lo hago porque tengo necesidades. Ahora, yo quiero que el psicólogo me explique esta teoría nueva que yo nunca había escuchado, que él no es infiel porque cuando se acuesta con otra mujer ve el cuerpo, la cara, los labios de su esposa. ¿Qué es esto? Básicamente es una mentira cultural. Es decir, siempre tratamos de creer cosas para que nosotros creamos que somos los buenos en nuestra historia. Desgraciadamente, el amor es algo que se construye con mucha confianza. Es algo que cuesta muchísimo trabajo y que es muy difícil encontrar en esta vida. Entonces, es más fácil creer una mentira, digamos, piadosa, que realmente vivir lo que es el amor. Muy bien. ¿Tú qué opinas de lo que dice acá? Pues yo creo que sí. No, no, ¿qué opinas tú de que a la amante la ve con tu cara? Está loco. Por ti, mi amor. No, no estás loco por mí. Estás loco por las otras mujeres. Estoy contigo, regreso contigo siempre. No. Te cumplo a ti en mi vida. Mentira. Mi hija está muy bien. A mi hija la quiero mucho. No, todo es mentira. Es la madre de mi hija. ¿Tú crees que se va a quedar mamá de mi hija? Sí, pero andas con una muchacha de su edad de ella. Lo que digas, pero que esta cosa está equivocado. Lo que yo siento es porque es real. No, eres mentiroso. Eres un pederasta. No, no, no. Sí, andas con una menor. No ando con menores, te lo dije. Yo la encontré. Estabas con él en tu trailer. Y no sé de qué me hablas. ¿A quién dices que llevaba? No es cierto, mi vida. No inventes. Ay, claro que sí. Yo la bajé de los cabellos. La corrí de tu trailer. Déjame que te diga, Laura, que cuando yo llegué de mi viaje, escuché ruidos en casa. Salí y en el patio estaba, y en la calle estaba ella desgreñando una chica. No la conozco, no sé quién sea. Ay, qué horror. No sabe quién es. Yo salí y se paraba mi esposa porque me preocupaba mi esposa. Para mí ella es muy importante. La jalé y la separé. Y ya no supe quién fue la demás. O sea, no sé quién sea. Es tu amante. No seas mentiroso. No seas cínico. Tengo amante, sí, pero ella no es mi amante. Claro que sí. Yo la encontré escondida en tu trailer. Tengo amante, sí, pero no es ella. No, no es ella. O sea, no podía engañarla con eso. No es ella. No es ella. No, ni la vi, ni la logra, ni quién sea. Ay, ¿no tienes idea de quién es? No, ni la conozco. Ni la conoces. No, yo se la quité, la jalé a ella porque estaba preocupado por mi esposa. La jalé y luego se fue corriendo agachada. No la vi. ¿Y por qué estaba en tu trailer entonces? ¿Por qué la tenías escondida? Yo no la llevaba. Yo no la llevaba. Claro que sí. ¿Alguna indigente, algún vago, alguna mujer que se metió ahí para meterme el problema? Mentira. Yo la encontré ahí bien escondida. No, yo creo que no. Porque yo salí, yo te vi afuera con ella esguiñándola. Pues sí, porque no me iba a dejar que estuviera ahí contigo. ¿Cómo iba a permitir? No estaba, estaba conmigo. Yo estaba contigo. Dormimos juntos tú y yo esa noche y disfrutamos como siempre. No, eres mentirosa. Y yo salí, te vi a ti, te separé a ti de ella. Te separé a ti de ella porque estás desgrineando y eso no es correcto. Muy bien, señores, señores, vamos a una mención comercial porque ahora viene Patricia, tu madrastra, ¿verdad? Que acaba hace poco fallecido tu papá. Sí. Y ella ha venido acá, pero tenemos muchas, muchas sorpresas. Esta joven que tú dices... Ay, es mi gran apoyo. Siempre ha sido de mi gran apoyo. Patricia, es tu gran apoyo. Sí, sí. Y pues vamos a ver si mis investigadores consiguieron a la chica que estaba escondida en el tráiler, ¿no? Porque él dice que no sabe quién es. Ay, su amante. No la conozco, no sé quién será. Muy bien, vamos con esta mención. Patricia, la chica, la hija, en fin, tenemos de todo. No se me muevan porque las sorpresas están increíbles. Esa nueva teoría de que yo no te engaño porque veo tu cara cuando estoy con otras. Es la primera vez que la escucho en toda mi historia de televisión. Pausa. Pero antes, vamos a la mención. Acá entrenó mi novio es trailero, pero dicen que tiene un amor en cada pueblo. ¿Será? Pues mi chavo me engañó una vez y me prometió que iba a cambiar. Y como la amo mucho, pues la perdoné. Muy bien. Acá tampoco estamos asegurando que todos los traideros son iguales, ¿no? Hay de todo. Pero bueno, el porcentaje dice que la mayoría son mujeriegos. Y la verdad, hay un 90% por ahí. En cuanto a tu novia que te engañó y la perdonaste, allá tú, si ella realmente mostró un arrepentimiento, ¿por qué no? Dependiendo de cuán grave haya sido el engaño, ¿no? Yo creo que al final el engaño se perdona, pero no se olvida y queda como una herida ahí media complicada dentro. Él dice que le engaña, pero que en el fondo no, porque cuando está con otra, solo piensa en ti. Qué romántico, ¿no? Ay, no. No es nada romántico. ¿Qué le dices? Que es un cínico. No le creo. Muy bien. ¿No le crees nada? Nada, nada. Que pase Patricia, la madrastra de esta joven, por favor, adelante. Adelante, por favor, que pase Patricia. Muy bien. Y ayuda del papá de Patricia, bienvenida. Gracias. Perdón, del papá de Rebeca que estoy hablando. Tú en un principio pensaste que Rebeca no te iba a aceptar, ¿verdad? Sí, Laura, porque la diferencia de edades entre su padre y yo, yo nunca quise ocupar el lugar de su mamá. Eso se lo dejé muy en claro y yo creo que por eso ella me dio la oportunidad de entrar a su familia, de formar un lazo, porque prácticamente somos de la misma edad, unos añitos de diferencia, y a partir de ahí nos llevamos muy bien. O sea, tienen una buena relación. ¿Cómo fue la relación con el padre de ella? ¿Cómo era su papá? Fue hermosa, Laura. Fue hermosa esa relación. Fue como mi príncipe azul. Era una persona más grande que yo, pero era todo un caballero. Me conquistó como antigüitamente se acostumbraba a flores, salidas, dándome mi lugar, siempre comprendiéndome. Hubo una diferencia de edad que no nos impidió. Ser feliz. La diferencia de edad en el fondo no tiene nada que ver. Y de hecho, no duramos... Desafortunadamente, hace seis meses él se me fue. Él falleció, duramos cuatro años de una hermosa relación, lo cual aquí presenta Rebeca está de testigo que siempre hubo un respeto, un cariño tan mutuo de su padre hacia mí y de mi padre. Es que así debe ser cuando se separan las familias y hacen una nueva familia. La mujer tiene que respetar a la madre. Y bueno, puede funcionar como ha funcionado acá. No tratar de ocupar un lugar que no, porque su madre tenía su lugar. Exacto. ¿Qué le aconsejas tú a ella respecto acá a este joven? Laura, ya me cansé de hablar con Rebeca. O sea, es algo realmente es terca. O sea, tiene una venda y está tan aferrada a mantener ese matrimonio, a permitir tanta bajeza. Laura, ahorita el colmo que encontró a esta niña que podría ser su hija. O sea, y no se ponen a pensar en el daño que en verdad le están haciendo a su hija, a Pamela. Ella nada más está pensando en el hombre, no en su hija. Es mentira que le importa a su familia, porque si así fuera, si así fuera, te importara a tu niña. me importa mi hija. Tú no sabes la depresión que ella puede tener hasta dónde puede llegar la niña. Yo la quiero también a ella, no es que me aguante. Eso no es que... Claro que sí es que... Eso es una enfermedad, eso es dependencia, no sé. Yo lo he hablado con ella, Laura, le he dicho, mira, por tu hija. Tanto dices que te importa tu hija y que quieres mantener... Piensa en ella. A mi hija no le falta nada. Mi hija es mi princesa y no le falta nada y la quiero mucho. Para tener hijos, para hacerlo sufrir. Mi hija no sufre. Mi hija no sufre. La vida no me presentó eso, de que yo pudiera tener hijos con tu papá. Pero si yo hubiera tenido un hijo con tu papá, créeme que hubiera sido mi prioridad. Y más que nada, tu papá era todo un caballero. Pues mi prioridad es mi hija y tú bien lo sabes. Mi prioridad es tener espiado al macho. Esa es tu prioridad. No, mamacita. Y ya te lo he dicho con todo. Te lo he dicho con cariño, te lo he dicho de mala manera. No entiendes. Pues es que yo lo quiero y quiero conservar mi matrimonio. Eso ya es dependencia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si uno quiere a los hijos, si uno ama a un hijo, primero lo pone al hijo y después al marido. Es mentira que uno se sacrifica para estar con un hombre por los hijos. Mentira. Ustedes creen que los hijos no se dan cuenta. Ustedes creen que Pamela no se da cuenta. Y lo que es peor, ¿saben qué es lo que es peor? Que Pamela, el día que busque un hombre, lo va a buscar como él. Porque esa es la familia que ella vivió. Ella vivió a un padre mujeriego, ella convivió con un maltrato porque el engañarte es una forma de maltrato. Para ella se hace normal. Entonces, esa niña a la que tú dices querer va a repetir tu historia, va a ser igual que tú y va a buscarse un hombre como él y eso es lo que tú quieres para tu hija. Y eso es lo que yo le he dicho, Laura, porque incluso... Pero yo lo quiero a él. Yo a mi hija le he educado. Él es capaz de cambiar si dejara de ser trailero. Mi hija le he educado, no le falta nada. Es una niña que está bien educada y que no tengo que repetir ningún modelo porque, insisto, yo no soy mujeriego. Si hay un vicio que tengo que son las mujeres, pero lo hago siempre pensado en mi familia. Jamás le voy a llevar a mi familia. Siempre he estado con ellas. Yo las amo, las quiero y a mi hija la adoro. Ella me ha dado lo más importante que tengo, que es mi hija y tú no sabes eso. Es mi hija lo que más quiero. Y mi mujer, que se calabin, me enamoré de ella. Pero no te creo ya porque encontré a una mujer encima de tu trailer. Pero no había ninguna mujer en el trailer. Entonces explícame quién es, quién es esa persona. Pues tú no debes saberlo, yo no sé la direñaste, no yo, yo no sé quién sea. No, tú estabas escondida dentro de tu trailer. ¿Quién es esa persona? Más adelante vamos a saber quién es esta joven. Más adelante vamos a saber. Pero yo quisiera preguntarle al psicólogo por qué las mujeres tienen la tendencia de decir que se quedan con el desgraciado por los hijos cuando lo que están haciendo es destruir la vida de sus hijos que van a seguir obviamente los patrones que ven en su casa. ¿Qué dice el psicólogo? Bueno, ciertamente no conocen algo mejor. El problema de esto es que muchas veces no se atreven a salir de su zona de confort. Entonces es importante realmente... Lo que te he preguntado es ¿hace daño o no hace daño a los hijos ver un patrón de conducta donde la madre es permanentemente engañada y perdona al padre y ya prácticamente se vuelve normal? ¿Cómo afecta eso a un hijo? Claro, el hijo aprende el modelo y lo sigue y lo replica y se vuelve después una tendencia en la sociedad. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema, ¿verdad? Yo también pienso igual. Yo no creo que esto sea una maravilla ni nada por el estilo porque ahora va a entrar Pamela en unos instantes y vamos a ver qué es lo que ella siente. Yo creo que ella debe sentir mucho dolor al saber que su padre engaña a su mamá y ella será el día de mañana si no cambia el modelo de su mamá. Y yo te lo he dicho, yo te lo he dicho, ¿a poco a él le va a parecer que su hija ande montada en el trailer de un compañero? No, no, no. Por eso mi hija tiene un papá para que el papá la cuide y le dice de cómo conducirse. No, no, no. El hecho de que yo sea así no quiere decir que ella busca a alguien igual. No, no, no. Porque yo soy hombre y yo soy criado de una manera. Te cierras a tu machismo y imagínate que fuera tu hija la que estuviera en el trailer de un compañero tú. No puede ser, ¿qué sentirías? ¿Qué sentirías? ¿Le pago su educación? ¿Es su educación? ¿Es su mamá? ¿Es su mamá? ¿Es su mamá? ¿Es normal? Yo le digo algo y le digo algo claro. O sea, ustedes lo ven. Ahí está la señora. La señora está como un ente sentado acá. Contesta más o menos lo que le pregunta, lo que le pregunto, pero no tiene una posición, ¿me entienden? De enérgica. No es una mujer que yo sienta porque yo tengo 30 años trabajando en este programa. A ella no se le siente dolida. A ella no se le siente fastidiada. Para ella es normal. A mí, y hay mujeres que son así, mientras tengan la plata del marido en el bolsillo, son sumisas y en medio de, no sé, la habrán traído como a la fuerza porque ella no está defendiendo ninguna posibilidad. No, yo sí lo quiero, señorita Laura. Yo quiero mi hogar, quiero mi familia. Es que no le falta nada. Como hombre, como hombre, como hombre, como hombre, no le falta nada a ella ni a la hija. Y tú lo sabes muy bien cuando vivía, cuando vivía el suegro, bien que sabes cómo viérdida con ella. Jamás, jamás ha faltado nada. A mí me gusta vivir así, que te las pase. Ahora ya hasta te las lleva a tu casa. Laura, ¿dónde encuentra un hombre como yo? Dime. No me digas eso. Un hombre educado, que no le falta nada. ¿De dónde sacaste a la mocosa? Mira, yo, un hombre como tú se la corto, o sea que mejor bien alejado de mí, te voy diciendo, ahora, perdónen esa expresión que acabo de decir, pero yo estoy viendo acá, cierro los ojos, el modelo de siempre. El hombre machista, la mujer sumisa, que agacha la cabeza, y eso que he tenido mujeres sumisas en el programa, que estando conmigo se sienten empoderadas para defenderse, pero ella no, ella está como anulada por el hombre y ustedes lo están viendo, está totalmente anulada. Ella no sabe defenderse, ella no sabe poner una postura, ¿no? Como tantas mujeres que yo he tenido en mi programa, que me agarran la mano, lloran y me cuentan su historia. Ella no, ella está conforme, no sé, le parece que todo es normal. Esas son cosas que a mí, la verdad, yo no las entiendo. Y el hombre acá se despacha hablando como le da la gana y ella en su cara le están diciendo que se acuesta con las mujeres, que ve la cara de ella y está impasible, o sea, ella está como si nada. Yo he tenido caso que la mujer se hubiera parado y le hubiera agarrado de la greña, pero no, ella está normal, está perfecta, no tiene ningún problema, porque, obviamente, quiero imaginar que está total y completamente agachada frente al marido, pero, ¿qué dice la hija? ¿Cómo la hija ve esta situación? Yo creo que es importante también escuchar la voz de la hija, ¿no? Porque ella dice que lo hace por la hija, ¿lo haces o no por la hija? Sí, y también para conservar mi hogar. ¿Qué hogar? ¿Qué hogar? Pues mi esposo, mi hija. ¿Qué esposo? A ver, trata de hacerme entender. Gerardo, yo quiero a Gerardo, quiero que viva conmigo, pero quiero que deje esa vida de trailero, porque es puro pretexto que pone para ser infiel. Muy bien, yo te pregunto, ¿me estás repitiendo lo mismo que me dijiste según mi? No tiene consistencia tu testimonio, ninguna, ninguna consistencia, estás repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿O me estás mintiendo o algo está pasando? No, no, no te estoy mintiendo. Bueno, algo raro pasa, porque no puede ser posible que tú me estés dando y repitiendo 30 veces, pero no me des una explicación profunda y me digas, es que yo lo quiero, te está diciendo en tu cara que te engañas, te está diciendo en tu cara que se acuesta con otras, has visto a una joven en su trailer, en fin, más que eso no sé. y sin embargo, tú te aferras a decirme la única frase que es, quiero un hogar, quiero a mi hija. ¿Qué dice la hija? ¿Qué pase la hija? Adelante, por favor. Así es siempre, Laura, ella. ¿Qué pase la hija? Adelante, por favor. Muy bien, princesa, tan linda, ¿cómo estás, mi reina? Buenas tardes, Laura. ¿Cómo has crecido tú? ¿Cómo ha sido tu hogar, tu niñez? Cuéntame un poco. Mire, la verdad, yo amo mucho a mi papá, como padre, ha sido una excelente persona, pero lo que no aguanto son las infidelidades de mi mamá. Lo que no aguanto es cómo la trata, cómo la humilla, lo que no aguanto es que mi mamá no se da su lugar, lo que no aguanto es que mi mamá simplemente no abre los ojos, mi mamá no entiende que está mal, no entiende que le hace daño y ella simplemente ¿Tú sabes que tu padre es infiel? Yo lo sé, Laura. Siempre lo has sabido, ¿cómo te afecta a ti, personalmente, a ti? Me duele, porque simplemente no sé si sí nos quiere o no sé si solo está cubriendo su papel de padre. Yo entiendo, no entiendo, estoy muy confundida. Pero... Yo amo a mi hija, Laura, yo amo a mi hija, la respeto mucho, no le falta nada a mi hija, la quiero muchísimo. Seguimos con no le falta nada, como si todo fuera una cuestión económica. Y al final del día, Laura, me voy a jalar los pelos. Ella sabe que yo he sido responsable en todo momento, yo salgo a trabajar siempre pensando con un motivo, que eso es mi familia, mi familia que he creado con mi esposa, con mi hija. Y eso yo lo entiendo, ¿y qué te cuesta serle fiel a mi mamá? Son cosas adultos, tú no tienes que meterte en esto. No, claro que me meto. A mí me preocupa. Son cosas de tu mamá y míos. A mí me preocupa. Son cosas, ella y mío. No tienes que meterte tú. No, ¿por qué? Porque ella también se refugia en mí. Yo sé el dolor que me encanta. ella tiene muchas cosas que decir en este programa, pero tengo que ir a una pausa comercial y a una mención. Vamos con este consejo y regresamos porque ella va a ser una revelación en este programa. Pausa. Yo tengo mi extenso ganado y si la gente viene a mí, ¿quién soy yo para negarme? ¿Sí o no? Oye, Laura, el que me gusta no me pela. ¿Cómo ves? ¿Será que ya pongo a San Antonio de cabeza? A ver si me hace el favorcito. Ay, mi querida, yo creo que si no te lo has ganado tú por tus propios medios, no hay nada que te pueda asegurar que esa persona te va a fijar en ti. Más bien, fíjate en otro. Porque, a ver, las mujeres tenemos muchas oportunidades y esta mentalidad de la sociedad de que una mujer casada pesa más es una estupidez. Yo lo digo con toda sinceridad, yo prefiero ser soltera mil veces a tener al costado 20 años a un hombre que toda su vida me engañó, que toda su vida tuvo capillitas. A mí no me interesa eso, pero me conformo porque me mantiene. Esa es la regla de nuestra sociedad y se ve muchísimo en muchos hogares. Señora, despierten, es hora de despertar. Ya no estamos para aguantar, ya no. Nosotras como mujeres podemos salir adelante solas, podemos trabajar, podemos gastar, ganar nuestro dinero, darles un ejemplo a nuestras hijas para que ellas el día de mañana se autoabastecan solas. Porque, a ver, que es la dependencia por la que uno aguanta años y años un hombre, generalmente es por la parte económica, porque, ay, no, yo, más fácil es estar en tu casa viendo novelas, ¿verdad? Más fácil es estar en tu casa aguantando y mostrando una falta de dignidad y de respeto y de amor propio ante una hija que el día de mañana va a buscar a un desgraciado como el que tuvo de padre. Y no me digas que no, Pamela, o sea, ¿tú cómo te ha ido en el amor? ¿Has tenido relaciones? ¿Tienes pareja? No, Laura. Yo viendo el patrón de mis padres es lo último que quiero repetir. Porque se lo he dicho a mi mamá, ni siquiera lo hagas por mí. No sigas con mi papá por mí. Déjalo, déjalo, abre los ojos, ¿entiende que te está haciendo daño? ¿Entiende que a la larga esto te va a afectar muchísimo? Yo se lo he dicho, yo quiero a mi papá y mi papá ha sido bueno, pero no te está haciendo bien. Estoy decidida a dejarlo, hija. Por ti lo voy a hacer. Ahora viene con que está decidida a dejarlo. ¿Ves a qué más tú la has afectado? ¿Ves cómo la has afectado a tu hija? Escucha, cómo la has afectado. Pero aparte, no es una edad de tener novio, es muy pequeña ella y no es una edad de tener novio. Ah, pero tú sí estás en edad de meterse con una de su edad. No tengo la edad de ella. No, 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 la quiero mucho. Ni siquiera te preocupas en su salud. Ni siquiera te preocupas en su salud. Tú no sabes cuántas enfermedades hay allá afuera como para que no le estés cuidando. Yo me cuido, yo no sé. A nosotros nadie nos confirma si te estás cuidando. A nosotros nadie nos confirma si te estás cuidando. Sí, pero bien, señoras y señores, vamos con la primera sorpresa del programa del día de hoy. Porque hay varias sorpresas que tenemos, ¿verdad? ¿No? No sé, Laura. No sabes. Ok. Pero tu hija tiene una sorpresa para ti. Sí. ¿Qué sorpresa tienes para mí, Pamela? ¿Por qué te has alejado de tu... que era como tu mamá, tu amiga, no sé? Era gran amiga tuya, ¿verdad, Patricia? Era muy pegada a ti. Se han separado mucho ustedes, ¿no, Patricia? Ella es la que se ha alejado un poco de mí. Ya no me busca para contarme sus cosas, sus problemas. No sé qué le pasa conmigo, la verdad, Laura. Hay algo que a mí me duele mucho decir. ¿Por qué lo has ocultado? Porque no quiero ver sufrir a mi mamá. De por sí ha sufrido mucho con mi papá. No quiero que sufra más, pero yo por eso vengo hoy a decirlo, vengo hoy a hablarlo, porque quiero que mi mamá abra los ojos. Y yo te quiero pedir que le des una explicación a mi mamá de por qué en tu cuarto tienes un santo de cabeza y tienes fotos de mi papá, porque yo las vi la otra vez en tu casa. ¿Y tú qué andas husmeando mis cosas? ¿Qué santo? Porque ni siquiera tienes el descaro de ocultar bien las cosas. Porque es mi casa, no tienes por qué ocultar las cosas. ¿Tiene un san Antonio? ¿Qué cosa es eso? ¿Creo que es ese santo? No puede ser, tanto te di la confianza para que entraras a mi casa. A ver, a ver, a ver, yo tengo un santo, sí, lo tengo en mi cuarto, en mi casa, cosa que tú no debiste haber violado, mi confianza, ¿sí? No, 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 pero un momento, una cosa es tener un san Antonio de cabeza y es yo otra tener la foto de esta cosa. Te explico, Laura, ni siquiera lo ocultó, porque tú sabes, todos sabemos que es el santo del amor. Yo aprecio mucho a Rebeca. Todo lo que ella me ha contado, todo lo que ella ha sufrido, que ha llorado por esta persona. que le dice que termine con el marido. Sí, pero yo veo el sufrimiento, Laura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encomendando su matrimonio, Laura, ¿para qué? Yo le voy a explicar. Oye, ¿tú me crees idiota a mí? No, Laura. No, Laura, yo le voy a explicar. Entonces, cuando uno tiene un san Antonio de cabeza, de hecho, porque yo en mi juventud yo he hecho esas tonterías. Es el santo del amor. Claro, cuando tenía yo un san Antonio de cabeza con la foto de un hombre, es porque yo quería que ese hombre viniera a mí, que viniera a mi cama, que viniera a mi vida, porque estaba enamorada y entonces, ¿cómo yo estaba enamorada? Es una hipócrita. Es una hipócrita. Eso no es todo, mamá. Eso no es todo. ¿Por qué eres así? Bueno, sí, sí, sí lo tenía. ¿Y por qué conmigo? ¿Por qué conmigo? Por tus atenciones que tuviste, por todo lo que vivimos. ¡Para que una desgraciada! ¿Cómo vas a querer estar con mi marido? A ver, yo también te dije. ¿Cómo vas a querer estar con mi marido? Cuídalo, espérate. No, es mi marido. Cuídalo, no, nada más. En la casa, la hija. También tú. Tú sabes que amaba a mi mujer. Tú como mujer. Yo amo a mi mujer. Pero siempre te... Ay, es porque no es amor. Eso es amor. No seas que... En venta, en venta, en venta, en venta, en venta. ¿De dónde te sacas de distancia? Porque la quiero. Con otras personas poniéndole su cara. No, no inventes. Eso no es amor. Eso no es amor. Y tú te debiste, tú también debiste de cuidar tu matrimonio. Eso ya es hipocresía lo que tú haces. ¿Por qué lo hiciste? Eso no es amor. A ver, a ver, a ver. Eres de lo peor. ¿Cómo vas a meterte tú en el matrimonio de ella sabiendo que él es un desgraciado? Y que somos felices a tres del día. No, cállate tú, cállate la boca. Que no me agarra esa medida. Mira, Laura, yo te explico. Cuando yo perdí a mi esposo hace seis meses, pues yo me sentí sola. Yo me sentí triste. Por eso yo diario la visitaba a mi esposa en paz, descanse. Tanto confiaba en ti. Me puse un negocio, una estética. Yo la invitaba y le decía, mira, que las chicas que trabajan para mí te arreglen, te ayuden, a verte bonita, atractiva. Que tu marido no busque afuera lo que debe de tener en su casa. Porque una mujer tampoco nada más es la casa, la hija, el hogar. También uno como mujer tiene que agradarle a su esposo y ellos también, a nosotras. ¿Y eso crees que te da el derecho de que vayas y te vengas a la casa? Yo estoy hablando con tu mamá. Tú para empezar no debiste meterte en mi recámara. Nos utilizamos para hacer cámaras. No debiste de ver esto. Hay que darte con mi marido. Y yo te voy a hablar de mi hija. A tu amiga, mi amiga, mi hija y su nación. Estabas en la casa. Silencio, 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 silencio. Pero él hace lo mismo y has encontrado a una chica. O sea, que esa es la parte que yo no lo entendí. Pero yo soy hombre, Laura, yo soy hombre. No me vengas porque tú eres hombre porque me vas a volver loca y te voy a tener que tra... No sé. Es que sí somos... A ver, eso es mi historia. Hombre y mujer, lo que sea, el sexo no tiene nada que ver acá. ¿Ok? Hombre, 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 hombre. ¿Y a ti te gustaba ella? No, yo la apreciaba porque me iba muy bien con el papá de mi esposa. Siempre salíamos a comer, a saliar. Iba con nosotros a comer, a comer, a comer, a comer, Me fui enamorando. Porque yo sabía que tú eres una pensionera. Nunca me imaginé, nunca me imaginé que hiciste esto por mí. La soledad puede darte malos consejos, pero yo me fui enamorando. Perdón, perdón, el corazón sí se manda. Tú no te vas a enamorar de la pareja, ¿me entiendes? De alguien que fue como una hija. No, no, no. A ver, no, 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 no. Y puedo ser yo. Y si no, si ella no se pone las pilas, Laura, si ella no se pone las pilas, yo no voy a desperdiciar. Yo nunca pensé en ella como mujer, jamás pensé en ella como mujer. Es la última vez que me hagas a las mujeres, porque nos gustan las mujeres, pero nunca a ella. O te casas a tu familia, porque ya estoy alta de tus interés. No, mi amor, no puedo hacer eso porque yo tengo aquí. Ya estoy cansada. No me merezco esto como mujer. A ti y a mi hija, No me lo merezco, tienes que estar aquí. Siempre lo mereces porque no te impusiste. Porque no te impusiste y ya te expulaste. No tienes derecho, no tienes derecho, no tienes derecho a venir a decirle esto a mi mamá. Vienes a hablar de orgullo. Tú no tuviste derecho de haber violado mi intimidad. Ni se ha hablado de mi intimidad, ni siquiera. Dime, ¿qué me vienes a hablar de intimidad a mí? ¿Qué me vienes a hablar de intimidad a mí? Encuentra a Laura. Cuando te robaste fotos de mi papá, te robaste su ropa, porque no dije eso. Me interrumpieron, pero no dije eso. Se robó la playera de mi papá y la tenía ahí en su santuario. ¿Cómo que te robaste mi playera? ¿Cómo que te la robaste? Estaba, mamá. Abusó de la confianza de mi mamá, abusó de mi confianza, Laura. ¿Y sabes qué hizo? Se metió a la casa, se robó las cosas de mi papá, puso su santuario para qué. Eso ya fue después. Yo entré ahí porque yo era la esposa de tu abuelo. No, no fue nada más por eso. Yo entré por eso, nada más. ¿Por qué nunca te atreviste a salir solo con mi papá? ¿Por qué no te atreviste solo a salir con mi papá? ¿Por qué siempre salías con los tres? ¿Por qué no eras tonta? ¿Por qué no querías que mi mamá te diera cuenta? Al principio yo los vi como una familia. ¿Tú engañaste a mi mamá con ella? No, no, no. A tu mamá le engañó con todas, menos con ella. Jamás. ¿Por qué no has querido? No he pensado en eso jamás. ¿Por qué te respeto? Pero tú eres cínica de decir que no has querido. Porque el amor y la guerra todo se vale, Laura. ¿Ya vieron qué círculo estamos, cínica? Es un círculo total y completamente enfermizo. ¿Pero quién es la joven que estaba en el tráiler? ¿Quién es? Dime quién es. ¿Tú no sabrás? Yo no la vi, tú las engañaste, yo no. Yo no le conozco, estaba escondida ahí. Y menos una chamaca, como ella dice. ¿Cómo no vas a saber? Yo sé lo que hago. Y no soy cínico de metértelas a la casa. Y menos en mi tráiler. Eso jamás lo haría. La respeto mucho como para hacer eso. Pero eres cínico, los hombres son tan cínicos. No soy yo de eso. La respeto mucho, por favor. Y la otra, la madrastra, otra cínica. O sea, queriendo meterse con el marido. No, pues, por favor. Seis meses, el hombre recién está muerto, hace seis meses, el marido ya le pica con el... No, pues. Pues es que uno también necesita cariño, Laura. Qué feo, qué feo. Búscalo, búscalo. Hay muchos hombres que hay en este mundo que puede buscar. Pero ¿quién es la que estaba en el tráiler? A ver, prepárense porque viene una bomba. ¿Cuándo se enteren de quién es? ¡No! ¡Auxilio! ¡Pausa! ¡Y volvemos! Regresamos en unos instantes con ella acá. Obviamente, la localizamos. ¡Pausa! ¡Y volvemos! Yo sé que mi novia me engaña, pero pues ella paga todo. ¿Y si le alcanza para mantener a dos? Pues qué fregona. Yo tenía mi querer en la oficina, pero me cayó por sorpresa el dueño de mis quincenas y me pidió que lo dejara y pues ni modo. ¡Ay, señoras y señores! Por el amor de Dios, con esas opiniones que vamos a hacer, seguimos con la misma mentalidad, no la cambiamos. No me importa que tenga dos mientras a mí me cumpla con el dinero. Patético, pero bueno, hay gente que realmente tiene muy poca dignidad para mi criterio. Ahora, ¿quién es la joven que estaba en el tráiler? De antemano te digo que tú eres una vergüenza para las mujeres porque podías fijarte en cualquier hombre menos en el marido de la que fue eso es si la mujer tiene dignidad, porque si no tiene dignidad estamos en lo mismo que nada. Repetimos por última vez es la última oportunidad que te doy. La última. No sé quién sea, no lo ignoro, no lo sé. ¿Quién es Vicky? Es Vicky, no sé quién sea, la verdad. Si supiera, te lo diría. ¡Es tu amante! ¡Es tu amante! Yo la encontré escondida en tu tráiler. No, no es mi amante. ¡Claro que sí! Te diría, es mi amante, no es mi amante, te lo he dicho. ¡No lo niegues! ¿Cuántos amantes he tenido? No lo he dicho, tú lo has visto. Hay muchas veces, eres un mujeriego. ¿Por qué iba a caer con una? No, no sé quién sea. No lo sé. Muy bien, antes de hacerla pasar quiero preguntarle a mi abogado, mi licenciado Víctor, ¿se considera maltrato la infidelidad? Bueno, si hay una afectación psicológica, psicoemocional derivado de esa situación, sin duda, y es tanto un motivo para presentar una denuncia, es un delito, la violencia, la violencia familiar, violencia familiar, el delito, y podemos encontrar violencia física, verbal, económica, sexual, psicoemocional. Entonces, puede ser materia de una denuncia en la fiscalía para que se tomen medidas de protección para salvaguardar. Sí, porque la mujer, aunque es violencia doméstica, la infidelidad que obviamente afecta psicológicamente a una mujer, o sea, definitivamente afecta psicológicamente a una mujer. y debe de denunciarse si llega a tal grado que es necesario establecer medidas de protección para esa mujer, no solamente para la mujer, porque a veces esta violencia también pasa a los hijos. Definitivamente pasa. siempre que sepamos, seamos víctimas o tengamos a alguien cerca que sepamos que es víctima, denunciar, porque a veces las personas están tan anuladas en su voluntad que no van a presentar una denuncia. Si somos familiares, tenemos algo cerca, debemos apoyarlos, ir a denunciar para que la autoridad intervenga, investigue y dicte medidas de protección. Muchísimas gracias y aquí está, aquí está la jovencita. 18 años. No. Es menor dos años que tu hija. No sé quién sea. Una niña de 18 años escondida en tu camión. No sé cómo llegó ahí. que pase, Vicky. 18 años estaba escondida en el camión de Gerardo. Adelante, por favor. Que pase, Vicky. Adelante. Estás asustada. No te asustes, mi princesa dorada, porque tú estás acá para que yo te ayude, tú no estás acá para que estés nerviosa y asustada. en primer lugar, tú te escondiste en el camión de él, ¿verdad? Ella es su amante, Laura. Ella es su amante. Ni la conozco. No sé ni quién sea. Es la que encontró en tu trailer. ¿Cómo que no la vas a conocer? No sé quién sea. Primero que nada, Laura, yo no soy amante de Gerardo. Hasta ahí nomás. Ok, no eres amante de él. ¿Por qué quiere llorar? ¿Qué te pasa, mi princesa dorada? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás con esa cara tan triste? Pues es que... Tu mamá murió, ¿verdad? ¿Hace cuánto murió tu mami? Hace un mes. Hace un mes murió tu mamá. Y te quedaste sola en el mundo, ¿verdad? Ese fue el motivo. ¿Hasta dónde llega tu abuso? ¿Una niña? No, 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 yo ni la conozco, no sé ni quién sea. ¿Te aprovechaste de que está desamparada? ¿Qué causa? Es una niña que no es así, está mintiendo, yo ni la conozco ella, no sé quién sea. A ver. ¿Cómo crees? Ven acá tú y siéntate en mi lugar. ¿Qué pasa, princesa? ¿Por qué lloras? Ese día que me encontró... A ver, estás triste por lo de tu mami, ¿verdad? Debe ser terrible porque tu mami era la única persona que estaba al costado tuyo. Estuviste muchos años sola con ella, prácticamente. Pero, eh, ¿ella te reveló quién era su papá? No. ¿Nunca te dijo quién era tu papá? Pero cuando ella murió, ay, madre mía, no sé ni cómo empezar esta historia porque de verdad me duele el corazón de verla y está temblando. No, princesa, no me llores. ¿Qué hiciste? Ella no es amante de tu marido. No. No. Ella no tiene nada que ver con tu marido. Pero si fuera te lo diría. Pero, pero, espérate. El día que te metiste a su camión, ¿por qué fue? Pues, quería buscarlo, quería saber. Ella es tu mamá, ¿verdad? Sí. Sí, ella es mi mamá. El día que ella me encontró en el camión, me jaló de los pelos y yo estaba espantada, yo no sabía qué hacer, yo salí corriendo, la verdad. Me dio mucho miedo porque me acordé mucho de mi mamá ese día y lloré como no tienes idea. ¿Cómo era tu mami? Cuéntame. Mi mamá era un amor, mi mamá nunca me dejó sola. Y tú la extrañas mucho, mi amor. ¿Sí? Muy bien. ¿La reconoces? Sí, me parece que sí, sí la conozco. Fue una aventurilla de ahí hace unos años, en un viaje. ¡Qué vergüenza! Permíteme, me preguntaron. Me preguntaron, contesté, sí la conozco, la verdad. Fue una aventura que tuve hace muchos años, la verdad ni me acuerdo de ella muy bien. Sí, esta eres tú. Sí, soy yo, hace unos años atrás, es correcto. ¿Y esta quién es? Mi mamá. ¿Tu mamá? A mí nunca me dejaron nada, Laura. Yo no sé de qué está hablando. Sí la conocí. ¿Has mentido todo este tiempo? ¿Has tenido una hija igual que la edad de nuestra hija? Yo no sé de qué hablar. ¿Me has engañado? ¿Qué te pasa, Gerardo? Siempre te he engañado, pero yo no sé quién es ella. No sabía que tenía una hija. Aquí está la muchacha, aquí está la niña. Sí, ahí está, pero yo no sé. ¿Quién está mintiendo? Es una mentira, quieren engañarme. Quieren exhibirme ante ti. No, no es un engaño, ella está aquí. ¿Cómo me has engañado? Muestren el examen de ADN, por favor. Muestren el examen de ADN, porque nosotros logramos hacer el examen de ADN. Ni sabe, recogimos una taza y no sé qué otras cosas más hicieron. Resultado positivo, sexo femenino. ¿Quién es el padre? Tú, Gerardo, querido. Tú eres el padre de esta niña. ¡Ella es tu hija! ¡Es tu hija! Por eso lo buscaste, mi amor. Déjate ya que en grado todavía a tu hija. Tú cállate la boca. Tú cállate la boca. Muy bien. Tú lo estabas buscando por esta foto, obviamente. Tu mamá te dijo que le... Me dejó sola, mi mamá. Me dejó con mi padrastro, mi padrastro. No me quería, Laura. Yo esperé a tener la mayoría de edad para poder irme de ahí. Yo ya no quería estar ahí. Te escapaste en busca de un papá que nunca conociste. ¿Qué se siente no tener a tu padre al costado? Yo se lo voy a recalcar, ¿saben? Y lo siento mucho, pero esos hombres que van regando hijos por el mundo, ¿verdad? Tienen que saber el daño que ocasiona. Laura. ¡Silencio! ¿Qué daño te causó a ti la ausencia de tu padre, mi princesa tan reina? Te amo. Es muy triste, Laura, no... no tener un padre. El cariño, el ver a otros niños que le dan un abrazo a su papá y tú, pues, no. Y el hecho de que tu mamá se te vaya a tu mamá, a tu papá, o sea, tu mamá era... mi mamá era como mi papá, ella me veía. Tu mamá era tu madre y tu padre para ti. Y de repente la perdiste. y entonces ahí decidiste ubicar a tu padre, ¿verdad? Sí. Esos hombres que dicen tengo aventura, pero no saben cuidarse y pasan estas cosas y estos sufrimientos de tantos jóvenes, ¿verdad? Que no saben cuál es su identidad porque definitivamente esta niña vivió con esa carencia afectiva y esa carencia afectiva te marca de alguna manera para siempre. Para siempre. Es horrible. ¡Quiero escucharte! Pues yo solamente le puedo decir a mi hija que me perdone, yo no sabía que tenía una hija. Hija, perdóname, no sabía que tenía una hija, te quiero mucho, no sabía, no tenía conocimiento de esto, yo fue una aventura, vivimos algunos meses de una aventura. ¿A qué te cuidabas? ¿A meses? Algunos meses que salía. ¿Meses? La aventura es una noche, perdón, una noche. Yo no lo hice pensando en tener una hija, tengo una hija, la quiero mucho, no sé qué decirte, no sé qué pasó, no sé qué pasó porque nos cuidamos siempre, siempre nos cuidamos, Laura, y me duele mucho que mi hija haya tenido esta situación, si como dices, es mi hija, yo la voy a respetar y a cuidar, no merece estar así, nunca lo he hecho así, amo a mi hija, nunca quise tener más hijos, nunca quise tener más hijos, por eso me cuidaba, por eso con tu mamá... Pues no te cuidaste bien. Por eso con su mamá yo siempre le dije que no íbamos a tener hijos, era solamente una aventura, un momento, nada más. Esas son las responsabilidades de hombres como tú, que están ahí en la calle haciendo ese tipo de porquerías y destruyendo la vida a jóvenes como ella, ¿ok? Pamela, ¿qué opinas tú de todo esto? Pamela, yo siempre, siempre quise tener... Párate acá, y tú párate acá, ven a las dos a mi lado, yo les voy a contar un secreto, un secreto mío, no sé qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera tenido una hermana, en los peores momentos mi hermana siempre estuvo conmigo. Susana, te mando besos. Es un privilegio de Dios tener una hermana. Una hermana te cambia la vida, es sangre, y la sangre es sangre. Y aunque digan que no es así, yo les digo, no hay nada más hermoso en este mundo que tener una hermana con quien compartir sangre de tu sangre. Eso es lo más maravilloso que te puede haber pasado. Yo sé que estás muy dolorida por lo de tu mamá, mi princesa, mi reina. Yo te quiero mucho. Tu mamá te mandó conmigo. Tu mamá te mandó conmigo, ¿ok? Yo te voy a cuidar de aquí en adelante. Pero quiero pedirles a ustedes dos, ustedes son hermanas. Más allá de sus padres, de sus madres, de todo, ustedes son hermanas. Mis padres han muerto. Yo no tengo papás, pero tengo a mi hermana. Y mi hermana es mi vida entera, ¿ok? Es mi vida entera. Cuando he estado en los peores momentos que mis hijas han sufrido y que han tenido problemas, saben que cuentan con su tía, Susana. Dense un abrazo, porque este es un regalo que Dios les ha mandado a las dos. Se me sientan acá las dos juntas. Muy bien. ¿Qué dices tú al respecto? Le doy la última oportunidad. No, a ver, a ver, no. Donteras, no vengo a preguntarte. ¿Qué vamos a hacer con respecto a esta niña? Criarlas. Yo estoy dispuesta a ser... Nunca voy a ocupar el lugar de tu madrecita, pero estoy dispuesta a darte mi cariño y que siempre estés con nosotros como una familia. como una familia. Muy bien, señoras y señores. Como una familia, eso es lo que hay que hacer, como una familia. Y esto, de verdad, que a mí me llena el corazón de alegría, porque eso es lo que a mí me gusta hacer en mi programa, cambiarle la vida a la gente y saber que tengo la posibilidad de hacer esta magia que hemos hecho el día de hoy, de esta niña que no paraba de llorar y que hoy, de alguna manera, es su mamá, porque tu mamá está en medio de nosotros, tu mamá nunca va a morir, mientras esté en tu corazón, ella está viva, te acaba de dar una hermana. Mira, uy, se pueden quedarse. Es decir, mira, es lo mejor que te puede pasar en la vida, te lo digo por mi propia experiencia. Una hermana de sangre es lo mejor. Pues yo, ¿qué te puedo decir, Laura? Yo me siento muy mal, me siento muy mal y nunca esperé. Muy mal te sientes. Nunca esperé que eso fuera a pasar porque nunca fue mi intención, jamás lo pretendí. Siempre he amado a mi esposa, siempre he amado a mi princesa y ahora amaré a mi hija. Amaré a mi hija como ella lo merece, como seguramente ella lo tiene que sentir. Muy bien. Y yo no puedo decir toda otra cosa más que simplemente es mi hija y si es sangre de mi sangre la voy a querer tanto, tanto como mi hija que tengo aquí que es mi princesa, Laura. Esto es lo que te puedo decir. Cuárate y te pido que te retires de mi sed. Por favor, retírate de mi sed porque tú eres una vergüenza. A ver, a ver, ¿por dónde se va? Por allá, por allá, por allá, por allá. No quiero que se contamine este final del programa tan hermoso que de alguna manera me hace sentir tan orgullosa. No quiero contaminaciones acá. Ahora, eso es lo que pasa cuando los hombres se creen que pueden estar aquí de picaflores y a la hora de la hora terminan en desgracia como estas y estos niños crecen como ha crecido esta niña, ¿verdad, mi princesa? Con todo el dolor de no saber quién es su papá. Ahora vas a tener que compensarla, ¿no? Claro, claro, o sea, no se compensa el tiempo pero el amor, el cariño, el respeto, la responsabilidad la tendré contigo, hija. Contigo, mi amor, como siempre ha sido. Con mi princesa que eres, mi otra princesa que tengo aquí y sobre todo... ¿Vas a dejar de estar cochinada? Yo en ese momento le pido a mi esposa que la amo mucho y a mis hijos que están aquí, mi niña, mis dos niñas que tengo aquí presentes conmigo, les pido, les pido a favor, yo voy a dejar de ser traileros, voy a buscar un trabajo aquí cercano y yo les pido a favor que aceptemos... A mí no me interesa si eres traileros, no, a mí lo que me interesa es que no eres, que no seas pajarolojo, ¿no? Sí, no, claro, yo creo que nos sirven las experiencias, yo no le pido a mi esposa que me permita que mi hija se integre a nuestra familia y sea una familia unida y que me permita estar cerca de ustedes para que no me vaya más tiempo de aquí. Bueno, si no fuera porque esta niña es tu hija, la has reconocido y todo lo demás, yo haría que tu mujer te bote a la calle, pero te voy a dar una sola oportunidad, una sola, ¿ok? Porque te voy a estar chequeando, mis investigadores van a estar chequeándote y si tú sigues con tus andadas de que está con otra, que ve la cara, ahí sí te agarro y ahí se acabó las oportunidades, ¿estamos claros? Soy claro, soy un hombre, soy débil también, pero estoy comprometido a que esta familia se una y que crezcamos juntos y que tengamos una experiencia como familia unida, a mi mujer decirle que la amo y que no pretendo engañarla más, me voy a sobreponer a mí mismo y yo mismo voy a buscar, ya no más, aquí tengo lo que necesito, esto es lo que necesitaba yo, mi familia. Muy bien, vamos a darle una oportunidad, veremos qué pasa el día de mañana porque lo vamos a estar siguiendo y quiero cerrar, cerrar este programa diciendo algo que para mí es muy importante, ustedes no se imaginan el daño, el daño que causan trayendo hijos al mundo sin padre, el padre es una figura esencial en la vida de un hijo, es elemental, yo considero que un padre, para mí, por ejemplo, mi padre fue mi Dios, me enseñó muchas cosas en la vida y creo que no se vale traer hijos al mundo sin un papá, se sufre mucho, por mi experiencia de 30 años se lo puedo decir, mi princesa, ya tienes a tu hermana, ¿verdad? No me llores más, mi amor querido, pobrecita, mi princesa, y que Dios los bendiga y hasta mañana, gracias, gracias, hasta mañana. ¡Ay, qué emoción!